Música Amigos hispanoparlantes, bienvenidos a esta extraña y peculiar revisada de nervios porque estamos aquí en las minas minas entrañas de Bikes and Toys Incorporated o como sea, ya me dice bolas y ahorita nos hicieron el favor de prestarnos aquí en tienda, en físico que vamos a, a este muchacho de Fans Hobby, creo que si es Fans Hobby se trata de más o menos, de nada más y nada menos que de Repugnus o sea, este es el third party de Repugnus y bueno amigos, tenerla aquí en físico si está, tamaño este pues si es stupid size, como yo le decía, si es el tamaño, o sea, vean nada más es mi mano, o sea, de por sí mismo, o sea, hagan de cuenta que es como una palma de mi mano y un cachito por acá, totalmente fiel al, ay wey, totalmente fiel al Repugnus de la G1, verdad, con, vamos a acercarnos aquí este es la ruido en cámara subjetiva, verdad, vean nada más o sea, tiene las pinzitas, el nivel de detalle es, es impresionante tiene partes diecast, como podemos observar aquí en su cabeza, estas de acá son diecast, porque obviamente aquí está helado el clima, entonces esto obviamente este es diecast, o sea, esto sí, se va a ir con cuidado, nos va a dar tétanos, verdad, si se corta con ellas las pinzitas también son, las pinzitas para acabar el cangrejillo playero son, este, son de metal, están heladas y las garritas también pues, recordemos que esto es como para coleccionista adulto entonces, pues un niño no se vaya a sacar el ojo con estas puntas así, este, medio medio picudas, ¿no? vamos a verlo vamos a verlo, vamos a ver que el nivel de detalle de esculpido es impresionante obviamente pueden pueden venir a ver a esta figura aquí directamente en baile, entonces vamos a acercarnos un poquito para verlos ya lo pueden customizar ustedes, ya le pueden poner aquí un logotipo, este, autobot ahí las famosísimas Reprolables ¿verdad? o sea, pero la esencia del personaje es es idéntica al que lo que estábamos viendo en la G1 y muy parecido a su primo el juguete G1 también, que sacaba chispitas vean nada más que qué bonito que tiene su detalle o sea y pues sí pesa, este bastante, o sea está está canijo, el nivel de articulación pues obviamente aquí las manitas no lo voy a transformar en robot mejor ¿por qué? ¿por qué no lo voy a transformar en robot? porque pues sí está imagínense que me ande yo endrogando con una cosa como estas pues no, ¿verdad? entonces y obviamente este es de exhibición aquí en la tienda para que lo puedan ver y pues también lo puedan comprar entonces pues qué mejor que el cliente lo tenga así en su su modo interno está poseída mi cámara amigos otra vez empieza entonces vamos a verlo otra vez nada más las pinzas de acá de la cabeza pues obviamente no se mueven este backpack va para acá atrás la mandíbula se abre hacia abajo obviamente es el plástico que tiene no se nota así como de tupperware no está así como frágil es un plástico muy 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 fuerte y resistente o sea no se van a arrepentir si lo compran digo ustedes digan entonces bueno esta pequeña revisada aquí que estamos en las entrañas de Bikes and Toys que nos dieron la oportunidad de hacer este videillo entonces amigos si lo pueden si lo quieren adquirir recuerden que Bikes and Toys Inc es distribuidor autorizado de Fans Hobby en toda la República Mexicana de hecho es el primer distribuidor autorizado de Fans Hobby entonces tiene esta y todas las figuras que van a salir a la venta próximamente por parte de nuestros compañeros de de Fans Hobby nada más entonces bueno aquí tenemos el 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 Repugnus bueno el Fans Hobby pues no es Repugnus ¿verdad? ustedes ya van a ver aquí voy a poner por aquí o por acá por acá el título en este nuevo formato de revisión ¿verdad? y bueno amigos hispanoparantes esto es todo por hoy y nos vemos en la siguiente despídete que te dé un besito con dientes imagínate te lo dejas así como pepino rallado bueno nos vemos en la siguiente despídete hasta luego como como un dato adicional se me había escapado aquí tiene un pequeñísimo detalle vamos a acercarnos en los muslitos tiene esta serigrafía muy bonita que dice Fans Hobby y no solamente en este sino en este de acá entonces este es un gran gran detalle de por parte de Fans Hobby eh entonces amigos ya saben nos vemos en la siguiente despídete bye bye y que dijeron este ya se fue sin transformarlo en modo robot pues no miren nada más aquí está su carita su carita así como pues si está enojado veanlo nada más aquí no estaría de malas con esta transformación tan compleja que tenía este muchacho ¿verdad? miren nada más aquí las manitas las pinzitas se pasan aquí en forma de pechito muy bonito aquí pues vemos que tiene incluida pues un arma ¿verdad? muy bien y seguimos con los detalles y ahora vamos a acercarnos así en su entrepierna muchos van a empezar a salivar pero no porque es una entrepierna de robot y ahí dice ¿qué dice? Headtooth muy bien Fans Hobby y por acá dice Monster o sea que pues si está medio medio salvaje entonces prácticamente lo que tienen que hacer es es botearlo bueno aquí tienen otra otra otros detalles por ahí bueno prácticamente lo como ven o sea las patitas la parte trasera de las patitas pues se convierten en frente y aquí también tiene una leyenda que dice Master Builder o sea esta figura está llena de muchísimos detalles y aquí lo vemos de frente muy bonito no crean que está muy fácil la transformación si se lleva su ratito más en estas partes de los muslos ¿verdad? que ahorita ya le acabo de desmadrar de desmadrar me refiero a que para que se vea lo de adentro pero ven nada más que bonito ven su carita vean mucho detalle así se ve de perfil o sea ven acá se levantan las 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 pezuñitas estas y se convierte en Master Video aquí tenemos la cara de hormiga atómica pues que va en la espalda y recordemos que tiene muchísima posibilidad este esta figura entonces bueno este es el plus que les regalo gracias a nuestros amigos de Bikes and Toys por proporcionarnos esta figura para poder manosearla aquí y recuerden que son distribuidores oficiales de Fans Hobbit despídete repugnos nos vemos en la siguiente hasta luego chau 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 Gracias.